vamos a día de san juan miren yo mi piñata piñata que me compre tradición de cada año acá en el pueblo sonrían 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 digan whisky whisky mira la piñata mira la fotógrafa ¿dónde están los guachis? ¿de encargadas? ¿a cuánto los huevos? a dos ¿sí Sofie? a 20 saluda a Karim saluda a Karim a 30 pesos mira Karim la que vas a quebrar a ti no te quebran huevos quiero el uno también quiero el uno pero en el copete porque tiene la mollera ternita machis 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 пож salud salud amme ¿están los guachis encargados? salud a tu mar Feng que te mire con de chicharrones No se ve empañosa Están los guaches encargados Hola Guti Hola Flor ¿Cuál estáis comadre? ¿De qué traen los huevos? ¿Quién? ¿Tú? De arena y de comete ¿Cuál estáis compadre? ¿Cuál estáis comadre? ¿Cuál estáis encargados? Pues de aquí o la A mí me pidieron esta piñata ¿Qué vendes señora Isela? Espumas nada más Pura espuma ¿Y tú? ¿Qué trajeron esa olla? Esquite Quiero ver Acá está Polet Polet, ¿qué vendes? Dile huevitos, elotes Elotes y esquites Pero madurias 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 A ver Guti ¿Quieres que te enfile el esquite? No, no me echas Mira Mira Piernito, mira Mira Iguanas ranas Hola Hola Márelo Esquite de perluques Riquísimo Por cierto La receta original No somos imitadores Ese Jajaja 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 Mira Ando bien susto, ya empieza Bueno Luego, luego ¿Qué debo de hacer? Me caja y tú que vendes m roscas naturales de san juan para hartos vendedoras de huevos rome estaba mi primo y con toda la familia miren la tradición bonita que es acá tierra caliente festejando san juan así festejamos acá el 24 de junio huir no rame 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 pero es naranja ¿por qué? también hay salchichas salchichas ahumadas no, ya se te acabe ¡Pi, Pary, un poquito! ¡Pi, Pary, un poquito! ¡Papá, pary, un poquito! ¡Papá, pary, un poquito! ¡Pary, pero él no! ¡No, te puse una garra! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah! no se le quebró da el otro ahora 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 todo mira yo me caí vente estás bebiendo cerveja también no tú let's y sus huevos para que quiebre leonchi hola leonchi quiero hablar a tu mamá ahora agárralo bien dale a tu mamá llorna 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 y las niñas hola es mar y hay que de rojo las pantallas quieren dar también corriendo yo creo bájala no camina no vamos a comprar charrón vamos a comprar charrón ¿qué es la abuela? mami como un lajo mami como un lajo oye me lo dio mirame no te coma una solita una solita porque no me hagan una sola una sola una sola una sola una sola manden una está acabando esta acabando esta acabando la harina hey leonchi no come la madre como le dice la muchacha búscate un niño búscate un niño como yo como yo y yo Amarisol mire 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 Por ahí Abrón, Sofie No te dejes Karim Karim, dale un algorto en la cabeza Karim ¿Está bueno el elote? ¿Está bueno? Se ve que ni le hace nada Mira nomás Espacio Ahorita bueno No va a estar duro Va a estar blandito No espero que el cine es Mira Mi madre Me voy a estar manjando No me voy a estar No me voy a estar No me voy a estar No, no me voy a estar No me voy a estar ¿Cóles entrar aquí el puesto? 25 Maratón Barato ¿Cuánto vas a querer? A 25 le explica Y el olote a 20 Mari chula te lo pongo a traje No machi No machi No machi No machi Vampiro La hija del vampiro ¿A quién? Pero no se aguantan Y de bien ¿De leche o chile? Ya está De leche Ah, sí No más se les quita Saluda Marisol Saluda Saluda Vienes tú muy seria Mari Hola gordo Tus huevos Tus huevos gordo Quiero ver uno a tu abuela Agáchese Quieren llevarlo Cuidado guachos Ustedes se pasan con el otro Otra vez me quebraban uno con huevo ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno en el suelo? ¡Mami, déjame! ¡Déjame! ¡Mami, déjame! ¿Está bueno en el suelo? ¡Ah! ¿Y la ves? ¡Mami, déjame! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tiré la moto y para que la... ¡Aaah! 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 ¡Que pesanta Marcela! ¡Neto! ¡Aah! ¿Ahora cómo, Neto? Échale a tu papa ¿Dónde agarraste esa flor? ah de allí de tu entrada no yo también tengo la escuela ¿a poco? Nando ¿por qué lloraste? te agacharon la cara no aguantas nada Nando ahora Marcela saluda a la cámara a ver si no llueve más porque Marcela vino él solo ¿o quién le echó? que ven desfile chascua chaparra ven chaparra chica 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 Ay, se te van a salir un huevo, fíjate. Ya se te voy a ir uno. Traenme la bolsa, llévate de abajo. ¡Sí! 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 Saluda, Phile. Ya te quebraron huevos con harina. ¿Ah? ¿Qué tú crees? Déjate de blanca la cabeza. ¡Santa puta! Te dejo, licenciada. Ahora te vamos a pagar. Dime, porque se me olvida. ¡Sí! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! no se quieren entre ellos y de que es a ver denle a tu mamá a la galla ahora a mí no y tú solo los hiciste o los compraste llegando llegando a la galla a la galla a la galla a la galla y celeste ya se fue mira mira a la galla ahora ahora que la supo agárrala tu corre ya celeste ya celeste era aquí ¡Gracias!